Mientras tanto para el estado de Sonora también ya le adelantaba estos hechos de inseguridad que se estuvieron presentando en el transcurso de este fin de semana y las acciones que se tienen que seguir reforzando por parte de las autoridades para evitar este tipo de incidentes como los que usted está viendo en pantalla pues mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y las instancias que conforman la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora se logró la captura de Hilario de 71 años de edad como principal sospechoso del homicidio de Alma Lourdes de 30 años de edad La víctima se desempeñaba como gerente de una carnicería ubicada en la calle California, esquina con calle Cajeme Esto en la colonia Zona Norte en Ciudad Obregón, luego donde se estuvo registrando el ataque armado, esto se registró el día sábado Las primeras investigaciones indicaron que este hecho ocurrió probablemente en represalia a una diferencia entre la fallecida y el sujeto lo que derivó de una riña, por lo que el hombre fue expulsado a la fuerza de este establecimiento por parte de los empleados Pues no aparece señor, porque está haciendo todo lo contrario Como caballero, deja las cosas y se retira, punto ¡Ah! ¡Rigán! ¡Qué pedejo! ¡Qué pedejo! Háblale a la patrulla, por favor Háblale a la patrulla, plebis ¡Eh! ¡Gánse! ¡Plebes, por favor, la patrulla! ¡La patrulla! Y era para que se lo lleve ahorita, Alma, le hubieran hablado Pues así fue como se desarrollaron estas situaciones, este enfrentamiento entre palabras, entre la comerciante y también el consumidor pero nada da lugar a este tipo de situaciones Posteriormente la Fiscalía General de Sonora obtuvo el domicilio en la colonia Zona Norte del probable responsable donde elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaron una acción de cateo para cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja donde además se detuvo al sospechoso quien sería puesto a disposición del juez correspondiente Oye, pues, estoy formal Si no debo nada, yo no voy a acompañar a lo que no debo Sí, no, y no dudamos de que no debo nada Probablemente no tenga nada que ver Probablemente, seguro que no tengo nada, no probablemente Sí, exactamente Lo único que tengo es un huevo para consultar Creo que no se ofreció todavía Sí, pero ahí también No, y no